Las escuadras queretanas de golbol femenil y varonil participaron en el Campeonato Nacional de Golbol celebrado en el Centro Paralímpico Mexicano. Luego de concluido el evento, los equipos tuvieron buenos resultados. En el caso del equipo femenil, se ubicaron en el segundo sitio y el equipo varonil se colocó en el tercer sitio. Los atletas queretanos de golbol buscan clasificar a los Juegos para Panamericanos Santiago de Chile 2023. Deportes RTQ ¡Gracias!